Música Esta vez ya no te escaparás de mi trampa amor Solo sé si que tú me adorarás por toda pasión Y hasta mis brazos vendrás a pedirme por favor Quítame tan solo abra Un humilde ganador Y hasta mis brazos vendrás a pedirme por favor Quítame tan solo abra Un humilde ganador Música Esta vez ya no te perderé por ningún error Te amaré como en la vida nunca me por toda pasión Y hasta mis brazos vendrás a pedirme por favor Y hasta mis brazos vendrás a pedirme por favor Y hasta mis brazos vendrás a pedirme por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Y hasta mis brazos vendrás a pedirme por favor Un humilde ganador Y hasta mis brazos vendrás a pedirme por favor Y hasta mis brazos vendrás a pedirme por favor